En el sur del país se encuentra en medio de una nube de cenizas por la erupción del volcán Sakurajima. Las autoridades recomendaron a la población local usar mascarillas para evitar problemas respiratorios. Sakurajima es uno de los volcanes y cráteres más activos de la nación. Ha hecho erupción más de 600 veces desde inicios del año 2012. Y así finalizamos.